...que se está trabajando y creo que tenemos que revisar con un horizonte de largo plazo. Yo creo que tanto la pesca como el campo necesitan primero certeza en términos del calendario con el que se van a dar los apoyos, certeza que no se puede agotar en un solo ciclo, especialmente para el caso pesquero, en donde sabemos que tiene su ciclo que implica solamente algunos meses y otros meses no. Son diferentes las necesidades del campo atunero, del campo camarronero, que es la pesca ribereña. Ya hay este espacio de diálogo, va caminando bien, hasta donde he tenido yo noticias de los propios pescadores, porque así es, así es. Y la verdad es que yo creo que si podemos darle certeza al campo de Sinaloa y a los pescadores de Sinaloa, les va a ir y nos va a ir muy bien. Es una solución definitiva, que sea una solución que igual que nuestros comerciales tenga un mayor horizonte de planeación. Eso es lo que vamos a lograr, estamos ciertos de que habrá satisfacción en el campo pesquero. Gracias. 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 Gracias.